¡Eso! ¡Ve un par 18! ¡Belicio! ¡Vamos Nico! ¡Qué animalito! ¡Dos kilos! ¡Dos kilos por lo menos! Con tipo de... de media libra ¡Sí! ¡Sí señor! ¡Chiquito no es! Mirá que pan panito Mirá lo que fe... ¡En Uruguay! ¡El Permín Uruguayo! ¡Eso! ¡Miren atrás de la boca! ¡Vamos! ¿Te hacés foto o me gustaría filmar? No, 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 estoy filmando ¿Qué? ¿Cómo pelea? ¡Sí!